Les voy a mostrar esta ubicación que está acá, que son los cuatro campanarios, porque descubrí que es una manera para teleportarse a otras zonas del mapa de otra forma inaccesibles. Entonces yo ahora les voy a mostrar en qué consiste eso. Antes quiero desbloquear el mapa que está acá, quiero agarrar el mapita rápido, en el punto 5. Bien, nos vino de puta madre esa gracia, y acá tenemos el mapa. Vamos, Liurna oeste. Bien, yo les quiero comentar la importancia que tiene esto de acá, los cuatro campanarios. ¿Qué pasa con esta zona? Bueno, no sé si se acuerdan que yo en un directo, estando por la zona de Liurna y tal, Incluso en realidad, sí, ya estando en Liurna, porque desde Liurna se puede ver, yo en un momento dije, me gustaría saber cómo se accede a esta isla de acá. Resulta ser que esto, que ustedes ven acá, no es ni más ni menos que la zona tutorial del juego, es decir, la primera parte del juego. Cuando nosotros renacemos, en esa especie de iglesia derruida, salimos, cruzamos un puente, y nos encontramos contra el vástago injertado, que por lo general la mayoría muere ahí. La forma para llegar acá es bastante sencilla. Nosotros, si tenemos la zona de Liurna descubierta, o sea, el mapa descubierto, es mucho mejor, porque va a ser más fácil reconocer hacia dónde tendríamos que ir, con lo cual lo recomiendo mucho, porque fíjense que acá tenemos la Academia de Raya Lucaria, y esto estaría al noroeste, digamos, de la zona de la Academia. Entonces pueden tomar como referencia incluso la Academia también. Yo me voy a teleportar a esta gracia para que vean cómo es el camino para llegar a los campanarios, ni bien lo ven, y ahí les voy a explicar lo que se tiene que hacer para poder acceder a la zona inicial, y qué nos encontraríamos en la zona inicial. De hecho, vamos a viajar para que lo vean. Igual no tiene pérdida, es un camino bastante fácil. De hecho, allá se ve. Entonces, es venir por acá. Ni bien salen de esa gracia. Acá están las medusas, que las que están en azul no atacan, curioso. ¿Es curioso eso? Tienen que tener cuidado con los espectros de gigantes, que no los vean. De hecho, en la zona del campanario hay uno, pero lo pueden evitar. Si en lugar de ir por el camino principal van por acá, por el costadito, por donde estoy yendo yo, lo pueden evitar, ¿sí? Bueno, acá me salió. Entonces, fíjense que tenemos los campanarios, ¿no? Tenemos ese que acabamos de ver, este. Ese de ahí. Y luego acá atrás. Lo que tenemos es, que esto es importante, tienen que venir a agarrarlo. Es un cofre, ¿sí? Cuando agarren el cofre, lo que les va a dar es una llave pétrea, que es similar a las llaves pétreas comunes para las estatuas de Diablillo. La diferencia es que esta es una llave pétrea mágica, que sirve para activar portales. Pero la cuestión es que ustedes tendrían que venir a activar este portal que tenemos aquí. Con esa llave que ustedes obtienen, si no tienen otra, si no tienen ninguna, bueno, con la llave que obtienen ahí, vienen acá, la colocan en la estatua de los Diablillos, y se les va a activar el portal, ¿sí? Para ustedes saber a dónde van a ir, o sea, como para que tengan una pista más o menos de a dónde van, tienen que leer el mensajito que les va a poner. Este no es un mensaje online, ¿sí? Este es un mensaje del juego, porque yo he hecho estoy jugando offline. Entonces, por más que juegues offline, este mensaje lo vas a poder leer. Entonces, acá te pone precipicio de la espera. ¿Sí? Esta zona es para acceder, o sea, este portal es para acceder a la zona tutorial, ¿sí? Para acceder acá, a esta isla. ¿Ok? Entonces, una vez que lo tienen activo, que ponen la piedra y lo tienen activo, le dan a examinar, viajar a otra ubicación, le ponen que sí. Eso sí, tienen que derrotar al bastón injertado. ¿Ok? Yo les voy a... ¿Ven? O sea, salimos en este cementerio. Fíjense que ahí enfrente está el castillo de... de Velo Tormentoso. No vayan caminando por ahí, porque eso es una troleada. Si van caminando por ahí, se va a desplomar. Esa zona se desploma y se mueren. O sea, esto estaba pensado como para, en plan, si derrotaste al bastón injertado y después te venís por acá a investigar lo que sea, como que se te rompa el... Por eso se llama Precipicio de la Espera, ¿no? Como que se te rompa el piso y te caigas y mueras. O sea, como que está... Es una troleada, digamos. Entonces, ustedes van a cruzar este puente. Y acá lo que van a tener es una niebla. Yo no la tengo porque ya derroté al jefe, ¿sí? Luego de derrotar ese Vilser, que, bueno, como saben, es bastante complicado. Digamos, todos los vástagos injertados que te encontrás por el juego son bastante complicados de derrotar. Lo que tenés que venir a hacer es por acá, que sería el camino inverso al que hacemos al inicio. ¿Sí? Venir por acá por el puente. Y acá estaríamos llegando a la zona inicial, de hecho. ¿Sí? Subir por acá. Fíjense, como que se ve muy claramente el Castillo de Velo Tormentos. O sea, que en esto está muy bien diseñado el juego porque vos ni bien salís en la primera zona, ya te están mostrando a dónde tendrías que dirigirte. O sea, de forma indirecta te están mostrando tu objetivo, ¿no? Por acá adentro no hay nada, ¿sí? Porque esta, esto es la parte inicial. Sí, acá es donde resucitamos. Fíjense que ahí tenemos el mensajito inicial, que esto que el otro. Bueno. Pero, ¿qué hay de nuevo? Que si venimos por acá al costado, tenemos esta puerta abierta, ¿sí? Y si venimos por acá, tiqui, 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 subimos, subimos, subimos. Acá vamos a encontrar un regalito, ¿sí? ¿Ese regalito cuál es? Bueno, es esto que les voy a mostrar a continuación. Esto está en Objetos Claves, ¿sí? Es esto. Rey de los halcones tormentosos, cenizas de un halcón que se niega a ser invocado. Es decir, es una invocación muy poderosa, porque es el rey, además, de los halcones tormentosos. Pero es un objeto clave, ¿sí? O sea, no lo podemos utilizar ahora mismo como ceniza de invocación. ¿Qué nos dice? Cenizas de un halcón venerado como soberano en los días en los que los vientos de velo tormentoso aún soplaban con todas sus fuerzas. Sin embargo, este antiguo monarca es orgulloso y se niega a responder la llamada de nadie, ¿sí? Esto hay que ver, porque como es un objeto clave, hay que ver cómo lo podríamos desbloquear o cómo podríamos invocarlo. Que probablemente, si lo invocamos, yo imagino que más que para utilizarlo como ceniza, yo creo que puede llegar a ser un boss al cual hay que enfrentar, ¿sí? Pero bueno. Esto, así como lo ven, que es muy bueno, no es lo más importante. ¿Por qué? Porque después, si vienen por acá, acá van a tener un cofre, que es la zona elevada de donde resucitamos, fíjense. Acá tenemos un cofre, que si lo abrimos, nos vamos a encontrar con el siguiente regalito, que esto sí es una ceniza de invocación. Y es una ceniza legendaria, que es halcón tormentoso Den. Invoca el espíritu del halcón tormentoso Den. Restos cenicientos en los que aún habitan espíritus, úsalos para invocar el espíritu del halcón tormentoso Den. Espíritu de un feroz halcón que sirvió durante toda su vida al antiguo rey de velo tormentoso, en aquellos tiempos en los que arreciaba la verdadera tormenta. Sus gritos envalentonan a sus compañeros de batalla y los vientos tempestuosos que lo rodean pulverizan a los enemigos. Bueno, esta invocación es buenísima porque te bufa el ataque. O sea, mientras está atacando y mientras está, que además es muy difícil que le den porque al estar volando y al tener movimientos muy ágiles, no solo que va a pegar y va a estunear y tal, sino que además mientras tanto te va a ir bufando. Por eso dice que envalentona a sus compañeros en la batalla. O sea, te va a bufar el ataque. Es buenísimo, ¿sí? Es buenísimo. Pero no solo eso, sino que además cuando nosotros derrotamos al vástago injertado, lo que nos va a dar ese vil ser va a ser también algo bastante interesante. Que es su espada, que es la espada recta ornamental. Espada recta y delgada con un diseño ornamental antiguo, los espadachines más hábiles prefieren empuñar una en cada mano. Tras ser olvidados por la gracia, los desechos del linaje dorado buscaron el poder y la motivación en el pasado. Habilidad única, temple dorado. Cruza ambas espadas para imbuir a sus ataques de esencia sagrada. Mientras dure el efecto, los ataques potentes serán ataques combinados de doble empuñadura. O sea, es muy buena, pero este arma funciona mucho mejor si tenemos una dual build, ¿sí? Una construcción de doble espada y en este caso de doble espada recta ornamental, ¿ok? Con lo cual, digamos que la build podría ser interesante si derrotamos a otro vástago injertado que nos dropee la espada. Que podría ser, capaz si tenemos suerte nos lo dropee. En este caso es un drop seguro, pero con los otros vástagos injertados no. Entonces, si tenemos suerte y los derrotamos, puede que nos dropeen también su espada y ahí podríamos armar la build dual, ¿ok? ¿Qué nos pide? Bueno, pesa 3 kilos, la verdad que no pesa mucho. Y lo que pide es 10 de fuerza y 14 de destreza, ¿ok? Es un arma de destreza más que de fuerza, porque fíjense que fuerza solo para llevarla. Pide escala con E en fuerza y D en destreza. A medida que la vayamos mejorando, va a ir mejorando también el escalado. Y está realmente muy bien si les interesa. Es una espada que está bien. Obviamente si la pueden usar dual es mejor. Pero, lo otro que nos dropea, que también es un drop seguro, es, que esto lo tengo por acá, es su escudo, ¿sí? El escudo dorado con blasón de bestia. Escudo de oro mate con una bestia grabada como blasón. Es más ligero que la mayoría de escudos grandes y por lo tanto resulta más fácil de manejar. Y eso es cierto. La bestia representada es Xerox, vetusto consejero que guía al linaje dorado, ¿sí? La verdad que este escudo está bastante bien porque protege el 100% de daño físico, el 55% de daño mágico de fuego y sagrado, ¿sí? Que la verdad que tiene unas resistencias bastante elevadas. O sea, a todas por igual, pero la verdad que no es para nada despreciable el daño que uno puede cubrirse con ese escudo. Y a rayo, 48%. Se necesita 24 de fuerza y pesa 12,5. O sea, que acá, bueno, es para una build más tanque, digamos, donde utilices más el escudo más que la esquiva, ¿sí? Pero está muy bien este escudo y mejorado puede ser muy bueno también. Así que... ¿Qué les pareció este secreto, eh? La verdad que los regalitos están muy bien, pero sobre todo el tema de la ceniza, ¿sí? La ceniza de halcón esa es brutal. De hecho, yo la estuve probando un poco y funciona de lujo, ¿sí? Funciona terriblemente bien. Pero, no, 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 no. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?